¿Querés construir tu casa con estructura de madera? Ahora, CECATECH te brinda el único curso de instalador de Woodframe de la región. Años aprendiendo en el exterior para brindarte una capacitación al mejor nivel internacional. Llámanos al 2-402-4000 o envíanos tu mensaje al 094-200-800. Ingresá a cicatech.com.uy Siempre estamos un paso adelante.